Bueno, Alberto Baldassini, referente del PRO en nuestra ciudad, estuviste en Corrientes acompañando las actividades del Ingeniero Macri y estaría bueno que nos comentes qué es lo que pasó en este fin de semana. Bueno, sí, la verdad que fue una agenda amplia del Ingeniero Macri en Corrientes porque vino a contactar, además de la dirigencia del PRO, con toda la dirigencia de la provincia de Corrientes, de todos los partidos, se firmó convenio también con el gobernador de la provincia y estuvo con dirigentes de todos los partidos, estuvo con Tato Romero Ferry, estuvo en el seminario, estuvo el ex vicegobernador Pedro Obrador Pocard, Ingrid Jeter, la intendente de Resistencia, compartieron el escenario con él en el cierre del seminario que se hizo en el Salón Dorado del Hotel Guaraní con una concurrencia, la verdad que llamativa de gente, toda gente independiente, solamente fue convocada espontáneamente, o sea, fue por sus propios medios, a escuchar la palabra de este candidato a presidente de la Argentina, con muy buena aceptación y además de contactarse con el sector político, también con el sector empresarial de Corrientes, con muy buena recepción, digamos, a la sociedad correntina porque es una de las alternativas nacionales. Así que, y después se realizó, después del seminario, en el Hotel Guaraní, se realizó una cena en el Regatas y al día siguiente una caminata por Junín, también donde, con buena aceptación de la gente, o sea, la gente cuando aparece un personaje político de estas características, la gente se acerca, no solo por lo que representa como político, sino también porque de un candidato a presidente que visite Corrientes realmente es una novedad y entonces es importante. ¿Por qué crees o que se habló en el ambiente de los dirigentes del PRO de que Corrientes en este momento sea el blanco, por así decirlo, de las visitas que ya estuvieron todos los, ya los precandidatos o candidatos, y en este caso apuntan a nuestra provincia, si se quiere, porque vienen y se reúnen con todos, aparte de acá es como que hay una postura de que queremos todos, queremos escuchar a todos, digamos. Bueno, yo creo que Corrientes, o sea, si bien es cierto que nosotros no tenemos una densidad de población como la provincia de Buenos Aires o Córdoba, que son provincias mucho más grandes y electoralmente más importantes, yo creo que Corrientes es importante por, Corrientes de por sí es una provincia politizada, que a todos nos gusta la política, a todos nos gusta participar, y hay dirigencia y partidos importantes que pueden tomar, participar y tomar decisiones a nivel nacional, y también creo que el interés que tienen por Corrientes es justamente por la forma en que está gobernando el doctor Colón y Corrientes que los atrae y tratan de atraer, digamos, la voluntad del gobernador hacia uno u otro lado. Seguramente él sabrá hacia dónde irá o dirigirá su caudal electoral en las elecciones presidenciales, pero es tenido en cuenta por todos los precandidatos a presidente. Yo creo que esa es justamente la piedra fundamental de que todos apuntan a Corrientes. A nivel partidario del PRO, ¿hubo alguna reunión? ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante con respecto a la candidatura ya de Mauricio Macri? Bueno, lo que ellos aconsejan es que se siga convocando a la gente, o sea, la metodología de la política del PRO de ellos es diferente a la nuestra en el interior. Yo siempre digo que nosotros aquí en Corrientes somos más enchamigados, nosotros somos más una forma diferente de hacer política a la de ellos, pero bueno, fíjate que ellos se manejan mucho por las redes sociales, por los medios, y nosotros más que nada es más personal, más cara a cara, mano a mano con la gente. Entonces, pero ellos aprecian eso, nuestra forma de trabajo de acá, y también quieren ir implementando la de ellos. Fíjate vos que ese día, ese día que él estuvo en Corrientes, el ingeniero Macri publica en el Facebook de que invítame a invitarme, poné un plato en tu mesa para mí, y tuvo 3.000 invitaciones de los correntinos. Tan es así que de una de las invitaciones él aceptó y se fue a almorzar a una casa de un barrio humilde donde almorzó ravioles con la familia que lo había invitado. Mira. O sea que fue, o sea, es algo lindo porque también ellos aprenden a conocer nuestra idiosincrasia y la forma que nosotros hacemos política. Porque yo siempre, cuando ellos vienen, les digo que ellos es diferente la política porque ellos tienen su casa partidaria o comité, como le quieran llamar, y luego después ellos cierran eso y se van a su domicilio. En las ciudades grandes no saben ni dónde viven ellos. Entonces, en cambio nosotros acá, permanentemente cuando entramos en la actividad política, conocen nuestra casa, conocen nuestro, en mi caso, consultorio, y entonces la gente acude hacia nosotros. Es diferente. Y bueno, eso es lo que nosotros le queríamos hacer ver que por allí tenemos que, ellos se tienen que adaptar a nosotros y nosotros también a la metodología de ellos. Pero en realidad a ellos les interesa mucho, les gusta Corrientes. Porque nosotros ya tuvimos la reunión del NEA hace unos o dos meses atrás donde también ya se había organizado esta visita de él. Así que ellos lo que quieren es que nosotros hagamos el trabajo boca a boca como estamos acostumbrados a hacerlo acá, pero también que vayamos incorporando en la metodología de ellos, que por supuesto que nos demuestran que les ha dado resultados, principalmente en la capital. Bueno, Alberto, agradecerte por el tiempo. Y bueno, a nivel local, obviamente, ya cómo se va a ir organizando el PRO, porque seguramente todos dicen falta mucho, pero el tiempo realmente es muy corto y todos dicen después del Mundial, pero si esperás después del Mundial y te dormís, son votos que por ahí se pierden también. Y bueno, yo aprendí que en política al cruzar la calle puede cambiar la historia. Cruzando una calle puede cambiar la historia política en una movida o en algún acuerdo. Así que no hay que quedarse. Nosotros estamos en eso. Si bien es cierto que no estamos haciendo una movida a full en cuanto a la convocatoria, pero con el boca a boca, o sea, a mí me gusta el boca a boca, pero vamos a seguir trabajando en esto. Nosotros vamos a seguir reuniéndonos y la expectativa que nosotros tenemos como PRO en esquina y en corriente es que justamente a ser el ingeniero Macri candidato a presidente en el 2015, el caudal electoral del PRO en esquina, en corriente, en todas las localidades nuestras, yo creo que va a cambiar y que va a ser para bien, digamos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Eduardo. Gracias. 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 Gracias.